Muchas gracias. Consejera, ¿qué le hace pensar que somos analfabetos en materia presupuestaria? Mire, a principios de junio pregunté sobre las previsiones de la Junta sobre el cumplimiento del déficit. Y me contestó que se iban a cumplir las previsiones. Yo le había preguntado cuáles son las medidas que iban a tomar para cumplirlas. Además, no me respondió con ninguna medida porque dijo que estaba en sus previsiones el cumplirlo y que, además, la AIREZ ya les decía que era factible. La verdad es que la rotundidad de la afirmación no me mereció ninguna credibilidad porque el historial es que en 2014, en 2015 y en 2017 no se cumplió el déficit. En 2016, que aparentemente se había cumplido, después el Consejo de Cuentas dice que las cifras son 300 millones superiores a las que ustedes han dicho. Y la verdad es que lo del último ejercicio presupuestario ya fue de nota, fue para rizar el rizo. Se elabora el presupuesto dentro del ejercicio, es decir, con la máxima información y, al final, resulta que no cumplimos ni la regla de gasto ni el déficit. Con esas antecedentes podían haber presentado perfectamente el presupuesto del 2019 que no lo hubiésemos cumplido, igual que los anteriores. Y, además, es que me dicen que van a cumplir el déficit cuando ya conocíamos la evolución de la participación en los ingresos del Estado, cuando ya conocíamos la liquidación definitiva del 2016, cuando, además, han presentado un plan económico financiero en el que la inversión la reducen en 363 millones sobre lo que ha dicho el presupuesto. Tampoco respeto intelectual le merecemos los procuradores de la oposición para no explicarnos con todos los detalles. En lugar de contestar algo que no va a ocurrir, bien, todo ello me llevó a presentar una pregunta oral en comisión para que aclarase la situación. Pero, cuando entendimos que usted no tenía tiempo para pasar por la comisión a contarnos las cosas, decidí que esto tenía que ir a pleno, porque la importancia del tema hace que usted tenga que explicarse en sede parlamentaria. ¿Qué medidas se han tomado para el cumplimiento del objetivo de déficit de 2018? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, yo no le considero a usted en absoluto ni imbécil ni nada de eso. Al contrario, le tengo mucho respeto. Considero que está usted bien informado y, desde luego, en ningún modo piense que no le tengo ese respeto debido como procurador y también como persona. Yo, acabamos de conocer ahora mismo el déficit de septiembre. Es en 0,11% negativo. Mire, nos escribió la secretaria de Estado de Hacienda en el mes de septiembre, el 18 de septiembre, como ya le ha dicho el presidente, culminándonos a tomar una serie de medidas porque veía que podía haber riesgo en el objetivo de cumplimiento de déficit. Ya les ha dicho el presidente, para nosotros no es un dogma ni es absoluto. Y si hay que pagar cosas porque al final de año, y hay que gastar porque al final de año vemos que es necesario, pues hay objetivos mucho más loables que cumplir con el objetivo de déficit, que es prestar un buen servicio a los pacientes, que es prestar unos buenos servicios de dependencia. Todo eso es mucho, pero este año vamos a intentar, y se lo he dicho, cumplir con el objetivo de déficit. Eso es lo que estamos haciendo, tomar una serie de medidas para intentar cumplir con el objetivo de déficit, porque además así nos lo está exigiendo, tanto el Ministerio de España como la propia Unión Europea a través del mismo. Para un turno de réplica, el señor Mitadil Martínez. Rapidísimamente, pero ¿por qué toman ustedes las medidas por la puerta de atrás? ¿Por qué no en la orden de cierre del ejercicio no ponen cuáles son los plazos reales y lo hacen mediante una medida interna? Acaban de decretar ustedes un nuevo corralito como el del 2016, que va a tener efectos sobre las inversiones, y además no van a cumplir el déficit, como no lo cumplieron en su momento, porque con el 0,1% de déficit en estos momentos no van a cumplir el 4%, como no lo cumplieron en el año pasado, que iban con el 0,16 positivo y acabaron en el 9%. O sea, esos son los antecedentes. Por todo ello, mire, le iba a realizar una pregunta, pero como no tengo tiempo para realizarla, me doy yo la contestación. Es decir, otra vez más las inversiones de sanidad, de educación, de bienestar. Para la dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. En primer lugar, señor Mitadier, no se toma ninguna medida por la puerta de atrás. Lo que se ha dicho, que efectivamente no se graben gastos nuevos, nunca gastos antiguos, desde la fecha que se puso, no se graben, no es incompatible en absoluto con la orden de cierre de la Consejería de Economía y Hacienda. Pero es que, aparte de eso, los pagos se van a realizar estrictamente hasta el último día del año. Y, como le decía el presidente, no afecta más que a los capítulos 6 y 7 y a gastos nuevos. Creo que es una medida ponderada de la que se dio cuenta al Ministerio de Hacienda en su momento. No se toma por la puerta de atrás porque, como usted ve, Sarrión y usted preguntan por lo mismo. Por la puerta de atrás no se toma. Se ha publicado en una página web, en la página interna de la Junta de Castilla y León para conocimiento general. Por lo tanto, nada de tomarlo o tomar una medida por la puerta de atrás. Lo que sí le digo es que nosotros con esto lo que intentamos es evitar incumplir el objetivo de déficit y evitar, sobre todo, las sanciones que nos puedan venir, que así nos apercibían en la carta, por ese incumplimiento por parte del Gobierno de España. Porque si España no cumple gracias a nosotros, puede ser objeto de sanciones. Y nosotros, a su vez, también de responsabilidad. Creo que con esto garantizamos el normal funcionamiento de los servicios públicos, porque eso está garantizado, y hasta el 31 de diciembre, que es el último día, vamos a estar gastando todo lo que necesita sanidad, todo lo que necesitan los centros de mayores, los centros de servicios sociales. Todo va a estar garantizado con esta ejecución presupuestaria. ¿Con qué objetivo? Pues eso lo digo, intentar cumplir hasta el último día el déficit presupuestario. Yo no le engaño nunca, ni a usted ni a nadie. Lo que hacemos es... Gracias. Gracias. Gracias.